mire mi nuevo nuevo que va a ser a protegerme a la vecina y no le prestaron atención dale pues mi amor dale no le pusieron atención por la canción vaya lo que yo le estaba diciendo vaya vos si me pones atención yo estoy diciendo que yo me encontré de casualidad estaba en el baño y me encontré una imagen pero yo le enseño a la chicle mira tu color de pelo tiene pero yo no le dije hay mal plan va sino que yo le digo porque lo había encontrado esta vez donde dice todos conocemos a alguien que es un poquito frentón y en contacto con el pelito de la chicle amarillito así como lo tiene y yo me puse a reír y la chicle se puso a reír y se parece más a ella para acabar y usted no estaba haciendo burla hasta honduras fue de julio a traerlas y estas bichas para el agua las traen miren y no le dejaron un ajuelito mala onda a ver no hay la anda como que no te la pones vanos pues eso no te la pones quien no te la pones espérame cama no le compro una no le compro una al teléfono mira mira la norma que es chistosa de mi espérate todavía no se la ha puesto usted me la había quitado y me la voy a quitar no veo, no veo, no veo, no veo yo la salvo, yo la salvo, yo la salvo no espero que esta escapa no 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 pero de las piernas hacia abajo mi pregunta es a vos lo bueno que te descubre casi todo pareja mantel pareja mantel el volado a la vez mire de ahí empieza de que si me compro porque ahí lo hacen quitar la capa y anda la bola de verdad pues así que si hombre así que si que huele a carnes la carne la carne te verán malos que era uno usted dijo no, no, no ya estoy bien ahí viene pañoleta 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 también comienza el área del fuego vamos a salir para ir de cuando vamos aquí me están haciendo carita me están haciendo carita me están haciendo carita me están haciendo carita estaba acomodando y gritó si sabe si de verdad es un grito a la foto a la foto con la bola no, no pero la foto vayan prendemos fuego también yo ve que foto toma foto, foto, foto vaya de foto yo ve que foto va perdón no, que más aprovechen, aprovechen tomen la foto a la bola con la bola a la bola a la foto 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 Mejor vengo un día donde estés solo así y me toco la foto y yo soy yo, yo ya me voy a matar el agua Yo no puedo matar ahí, mi hijo, pero prácticamente ya sepamos Dice la maestra, me dice, foto ahora, no, mejores, me mandan Yo siento que si el agua estuviera todavía así, ya estuviera aclarando, hubiera como más gente No, pero esto todavía no comienza, ¿es esto? No, ya está ahorita comienza Miren, miren, miren como me agarra, ven, ven Oh, qué poderoso Yo no podría agarrar eso Que si le puedo agarrar la bola, dice A dólar, a dólar A dólar A dólar la agarrada A dólar ¿Y vos cuánto cobrás? Este es gratis Mira, yo no sobro nada Este es gratis Mira, Alejandra, la agarrada la puedo por un dólar Yo, no, está muy caro Mira, Alejandra, el sapo dijo que eres choto, que te preste el guante A mí de gratis me dijo No pagar, ¿verdad? Que no va Allá tal vez me la tiran de gratis No, que le ofrecen las bolas de gratis de la Alejandra Y aquí hago un dólar Si no le ofrecen las bolas de gratis, va Ajá Ahí en el público Ahí está la Fiona A dólar, a dólar, a dólar No se acuerda que ella estaba en no sé qué lugar Allá en el Playa Carmen Ah, no, no, no Estaba A dólar, a dólar, a dólar todo Y la de largo Los calcones a dólar A dólar, todo a dólar A pesar de que llueve, la gente no se va Y aquí está aquí esperando que pase la hora Pero ¿sabes qué dijeron? Aquí es tradición que llueve Es que es normal ya, porque en la fecha que es, es donde casi todos los días llueve ¡Woooh, woooh, woooh! El desfile de los desfiles del grupo ¡Cora, cora! ¡Cora, cora! ¿A dos cuándo ganas? ¡Dólar con uniforme! ¡Ey, aquí todos dicen dólares! ¡Es como el delfile! ¡Es que son dólares de miles! ¡Ey, marcha, marcha! ¡Ey, marcha, marcha! ¡Marchando! ¡Vaya patria! ¡Vaya dólar tatúa, o tatúa, dólar! ¡Vaya los tatúa, $1! aquí no debería llamar que se hace no que todo a la bola por un dólar muy barata muy barata ay, ay, ay hay plaga a la bola, a la bola a la bola, a la bola a la bola, a la bola y de gratis por eso se no te perdieron una bola con fuego por culpa del diablo por culpa del diablo mira, y de gratis aquí es de a dólar, es de a dólar de verdad yo quiero darle la bola, pero ahora se puede pero gratis yo la doy gratis agárreme la bola, gracias no, no sé la chinglina dice porque no confunden por eso, es por eso, es es a una edición voy a agarrar la bola de fuego hacemos de algodón con alambre de amarre lleva varias capas de tela lo que pasa es que vamos a llegar a la serie ya para hacernos a bach y ocho nos echamos una guerra me siento alegre porque nos acaba de ver gracias a mi tele mi tele si tuviera mi posa y te dice mi tele yo no veo 246 solo veo 4k no es mi esposa al fin entonces cariño cuidado que esta caliente tambien ah quien echa la bola va a agarrar el fuego la bola y sale fera hola 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 también a ver no esto también en la bola en las bolas bolas contra bolas en una tradición realmente en la cual la bola me quito así la camisa y me la tiran no esta caja una a salir viene muy fuerte no me pierdas eso porque ya estaba mamando yo estaba para pagarlo no sirvió por la cobola es que ya estaba bajando por eso lo hizo es que no quema no quema ah de para nada no me pierdas la ropa lo que sucede que te voy a explicar hay un atraqueo allá no ven a quien donde donde no entonces yo te la tiro a él se agacha y vuestra y es que no que te las tiren te caen un accidente que te caiga te llega te pega te cae en la cabeza y la que viene te va a quemar o magia pura gasolina será gas gasolina pero no huele a gasolina es que las tienen de días antes huela es buena hay dos versiones dos versiones la bíblica en la cual dicen que san jerónimo doctor cuando estaba en el desierto pasando de hebreo a latín la biblia estaba haciendo el diablo le tiraba bolas de fuego la otra tradición es que mejapa anteriormente era donde en la lava ahora y por san juan o pico resulta de que los habitantes de mejapa cuando vinieron aquí traían su santo que era san jerónimo doctor y en donde está la iglesia en ese momento el santo se puso pesado entonces ahí edificaron la iglesia por eso generalmente se llama nixapa verdad que el río de ceniza significa río de ceniza él está ubicado en la parte allí donde es él ahí por los picos digamos son las dos versiones y cumplió 100 años la tradición 101 101 ahorita el año pasado fueron 100 años los 100 años y lo que sucedió que el año pasado como ya veníamos por la pandemia de dos años de no celebrar este prácticamente se le dio más real y ahorita ahorita general ahorita está un poco sol por el agua pero para que es tradición y que es como la fiesta de la fiesta de galas en el japa que es 29 de septiembre en el carnaval ya estás acostumbrado a mojar todo es normal que yo ya sabe la gente por eso decía la gente que llovía verdad porque como era una pelea de fuego entonces por eso cae el agua también es que lo que pasa es que vaya en la guerra en la cara en el pecho y si lo ponen en el pecho es que no es que te las van a tirar te pueden caer y si uno le cae se lo va a chamucar en el pecho no se quema el pelo es que este peligroso no es así como la ave no por eso una otra fan de 4K hola como te llamas si la cerca va este es el último este es el último ingreso si el último ingreso viste cuando lloró matando a la gallina has dicho la zarca si acuerdas de mi que si ahí tengo los teclips traiga uno para la dama pues traiga uno para la dama jamás puedo me alegra me alegra que estén aquí gracias gracias a que hora comienza la acción verdadera a las 8 a las 8 dura cuánto como media hora ahí no hay tiempo de duración hasta que se acabe la bola no sé creo que han hecho como 3.000 bolas dependiendo yo creo que más de una de estas logramos nosotros no hay límite de tiempo una de estas logramos nosotros yo creo que sí es probable sí tienes el en el pe... tienes el en el pe...